¡Hola chicos! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y un nuevo vídeo y hoy... Vamos a reaccionar... Bueno, que sepáis que en cuanto estéis viendo este vídeo estaremos ya en directo en el YouTube morado, al soy llamado como Twitch en directo, ¿vale? por si nos queréis ir a hablar con nosotros y además estaremos reaccionando a ciertas cositas además ahora mismo estamos en directo y por eso ves aquí el chat, ¿vale? X el Tito es el Twitch, ¿vale? Y ahí también os explico por qué tengo la cara así y con cuántos maleantes he tenido que combatir para poder salvar a cuatro perritos La broma deja de tener gracia De un incendio, ¿vale? Ahí está, grande Alberto Saludos ahí para YouTube, grande Y nada, familia, pues muchas gracias a todos que espero que os guste, que prontito estamos por ahí por México, que nos sigáis en nuestras redes sociales Y vamos a ver... Vamos a reaccionar, es que ha dicho, espero que os guste antes de que... Y vamos a ver seis cosas que no son gratis En Alemania, bueno Yo creo que ya no solo en Alemania porque yo creo que va a ser en diferentes países pero en México sí lo son Así que es el canal de MaribelTV que os podéis pasar y suscribiros porque pues tiene vídeos como este bastante interesantes Dicho esto, no nos enredamos más y vamos con el vídeo Let's go Por cierto, si me veis así un poco pues que hablo menos o que no hablo muy alto y tal, ¿vale? porque pues la muela me impide poder hablar así Aunque hoy está mucho mejor Estoy mucho mejor pero verás mañana Me lo han hecho una mierda Muy bien, vamos con el vídeo Vamos allá Let's go Tambiénvenidos a MaribelTV Gracias El día de hoy les voy a hablar de seis cosas que aquí en Alemania no son gratis pero que en México y tal vez en otros países sí lo son Los vasos de agua Ya verás Este vídeo creo que les va a ser especialmente útil a aquellas personas que piensan venir a vivir o a visitar Alemania para que no se sorprendan si hay algunos productos o servicios por los que tienen que pagar Entiendo que ya es mexicano Así que si tienen curiosidad en saber cuáles son estas seis cosas que no son gratis en Alemania pues quédense viendo porque comenzamos Vamos a ver La primera cosa que no es gratis en Alemania es el servicio de recolección de basura Nosotros en México Aquí tampoco por ejemplo estamos acostumbrados a que determinados días de la semana en las mañanas pasa el camioncito de la basura Mi novia es en la bolsa Y uno sale con sus bolsas de basura y se las entrega al personal Y ese servicio es completamente gratuito Aquí en Alemania es completamente diferente Todo está bien programado por fechas y por horarios Así que tú ya sabes que determinados días va a pasar el camión y una noche antes o ese mismo día bien tempranito vas a sacar tu basura y la vas a dejar en un container que es como un bote grandote de plástico Donde uno va Por eso en México ¿Ya he previsto contenedores? Claro Ahí está Porque la gente directamente saca la basura A ver Imagino que habrá algún contenedor ¿No? Pero Pero más global O sea más general ¿No? O sea Aquí en España Hay amarillo, verde, azul y Depende Bueno hay muchos colores Pero el tema es que pasa todos los días el camión de la basura Por la noche Sí, todas las noches Y tú claro Tú lo dejas ahí en la basura El cubo de la basura Y pues ya pasa En México nos enojamos cuando nos dicen que van a cobrar ese servicio Pues aquí se cobra Mi novio esto no lo sabe Pero se cobra en la factura del agua ¿Ah sí? Anda mira Curioso Te pone residuos Mira pues La basura Dependiendo si es orgánica Si es plástico Si es cartón Etcétera, etcétera Entonces cuando pasa el camioncito Uno no tiene que estar ahí presente para empezar Y lo segundo es que cuando recogen el container Cuando toman tu basura Leen el código que tiene tu bote O en dado caso el chip Si es que tu bote tiene un chip Y entonces van registrando cuánta basura produces o cuántas veces te brindaron ese servicio Y vas a pagar una cuota Hay personas que la pagan cada mes Otros deciden pagarla no sé una vez al año Pero definitivamente no es un servicio gratis Y eso A veces pienso que es positivo porque te haces más consciente de no estar produciendo tanta basura porque es un servicio que te cuesta y además es súper eficiente Así que esa es la primera cosa que no es gratis aquí en Alemania Vale La segunda cosa que no es gratis en Alemania son las bolsas que nos dan cuando vamos al supermercado a hacer compras o alguna tienda Aquí tampoco Aquí tampoco Tiendas de ropa En México por ejemplo estas bolsitas normalmente son gratis te las regalan cuando haces compras en alguna tienda Sobre todo lo he visto en los supermercados Pues aquí no y a mí en cierta parte yo entiendo que se cobran que se cobran porque es por el cambio climático O sea cobran para favorecer que tú no las uses Claro pero aquí hay una ley específica que dice que mínimo tienes que cobrar bueno que tienes que cobrar las bolsas de plástico normalmente cuestan 5 céntimos pero realmente desde hace bien poco eso hablando de términos de años eran 3 años 2-3 años más o menos Aquí también ya casi no dan por el cambio climático X5 Acá también ya casi no dan por el cambio climático Es por eso Y a mí me parece bien porque aquí se están usando ya más las bolsas de tela precisamente por eso Hay lugares en México que aunque sepa separes la basura al recogedor terminas comiando toda Ah por genial Siempre te dan tus bolsitas gratis e incluso muchas veces he visto que cuando hay personas que llevan cosas muy pesadas les ponen hasta doble bolsa de plástico Aquí en Alemania es completamente diferente Es muy muy raro que cuando vayas a una tienda te regalen las bolsas Normalmente te las venden incluso en tiendas de ropa donde a lo mejor gastas mucho dinero y esperas que den la bolsa Generalmente si te las venden por no sé 10, 20 centavos Si son más grandes pues cuestan un poquito más Y no es tanto que sean caras las bolsas sino que uno se hace como que más consciente de no estar consumiendo esas bolsas de plástico que aunque son biodegradables aunque son reciclables pues no hay necesidad de comprarlas cuando puedes llevar tus propias bolsas o tus propios morralitos y no tener que gastar ayudar el medioambiente eso está padrísimo Si tienes una ya puedes reutilizarla realmente todo el rato o sea yo por ejemplo que en mi casa tengo un montón de bolsas y siempre que voy a comprar o siempre intento que voy a comprar algo que no me tienen que traer a casa es usar las propias bolsas que son de tela incluso Mentira siempre soy yo Si de que estoy contigo antes de que tú existieses no había vida Juega a FIFA por las tardes el FIFA el mario chico un mexicano tiene una bolsa para guardar bolsas aquí estamos presentes no soy mexicano aquí también pero tengo bolsas para guardar bolsas pues me parece una medida muy buena que hicieron aquí en Alemania y espero que muy muy pronto la puedan implementar también en México la tercera cosa que no es gratis en Alemania es el servicio de radio y televisión sobre todo de dos canales que aquí en Alemania son muy importantes que son el ARD y el ZDF hay una agencia podríamos llamarla así que se llama Vitrach Service que se encarga de recaudar contribuciones así le llaman para poder ayudar para poder subsidiar estos servicios de radio y televisión pues me parece bien antes hace algunos años recuerdo que era algo opcional que tú podías donar pero ahora es completamente obligatorio y es una cuota que tienes que cubrir ya tú puedes elegirlo cada tres meses cada cuatro meses o cada año pero es obligatoria y es una cuota por hogar no importa cuántas personas vivan en la casa o en el departamento pero se tiene que pagar esa cuota independientemente de si tú a lo mejor no tienes televisión mientras que en México pues es completamente gratuito todas las casas todas las personas tienen el derecho de disfrutar de la radio de la televisión sin tener que pagar no sé una cuota extra a menos obviamente que tengan cable o satélite y así pero televisión abierta a mí se me parece un poco estafa la verdad a ver si es verdad que aquí en España pobrecita la has dejado con una cara si es verdad que aquí en España hace bueno cada vez menos se usa la televisión abierta que es la TDT ¿no? pero coño que te cobren sí o sí aunque no tengas televisión me parece una vergüenza en general tú siempre la vas a pagar porque si tú contratas una operadora normalmente pues los canales los estás pagando los canales pero ella lo que está diciendo unos canales por cable y demás vale pero la televisión abierta la pública y si no uso televisión no es pública si hay que pagarla claro ahí está o sea el tema está en que yo por ejemplo yo no consumo televisión prácticamente consumo Netflix Amazon Prime no sé qué YouTube pero televisión no consumo o sea si yo me voy a Alemania y consumo cero televisión si no tengo incluso una televisión tengo que pagar si esto lo está viendo mi futuro jefe que tú estés diciendo eso a mí no me favorece nada porque Netflix HBO todo esto son la competencia directa a mi empleo la vida es una lenteja sigamos radio eso en México es completamente Alemania es una estafa la cuarta cosa que no es gratis en Alemania es el agua en los restaurantes y no me refiero a un agua envía no un agua embotellada sino a un simple vaso de agua en el grifo en México por ejemplo cuando vas a un restaurante y ya estás consumiendo no sé un botillo comida de ahí pues puedes pedir un vaso de agua simple y normalmente te lo traen sin ningún costo aquí en Alemania eso no existe muchos turistas piden ese vaso de agua porque las bebidas aquí son bastante caras un vasito chiquito te puede llegar a costar 3 o 4 euros así que pues muchas personas piensan que estoy consumiendo no sé 30 o 40 euros vale y ahora entiendo que en Alemania se ve más cerveza que agua o sea si un vasito te cuesta 3 euros en la cerveza te cuesta 7 6 o 7 cuesta en Alemania la cerveza yo no lo sé pero vamos me parece una vergüenza vamos a ver es gente que tiene un sueldo mínimo muy alto o sea personas que igual el sueldo mínimo son 1700 euros eso es mucho dinero ya y por eso te cobran todo más caro claro pero ahora porque la calidad de vida es mucho más alta pero hay que decir los que van a ir de turistas en plan quiero visitar Alemania en México te dan hasta dos topos con salsita gratis en algunos lugares ahí está claro aquí las tapas también en plan si aquí hay bares que tú pides una bebida y te traen comida también incluida reaccionados a un vídeo claro mándanos cuál vídeo quieres que lo veamos pero el tema está en que ahora hace poco salió una ley de hecho se lo dije a Sofía este iba a ser el último el tema es que hace poco salió una ley que de hecho se lo dije a Sofía en la cual en todos los lugares en todos los establecimientos te tienen que servir si pides un vasito de agua te hay que servir totalmente gratis así que eso igual pues va cambiando aunque aquí normalmente nunca te lo cobran no por más general no pero podrían pero ojo porque normalmente te lo cobran nunca he visto a nadie así que le traigan su vaso de agua gratis y yo creo que si lo haces como que se te quedan viendo así medio raro porque si pides un vaso de agua automáticamente el mesero piensa o te pregunta ¿quieres agua mineral o agua simple agua sin gas y te trae tu agua embotellada y obviamente te cuesta casi igual que un refresco o que otra bebida así que mucho ojo si son turistas y piensan que los vasos de agua son gratis en los restaurantes pues no siempre los cobra la quinta cosa que no es gratis en Alemania sucede especialmente en algunos restaurantes de comida rápida como Burger King y McDonald's y por ejemplo cuando nosotros vamos a pedir un menú con nuestra hamburguesa nuestras papas fritas y nuestro refresco en México por lo general cuando pides catsup o mostaza o mayonesa estos sobrecitos te los dan gratis o están incluidos dentro de tu menú pero aquí en Alemania es diferente aquí tienen que ladrones normalmente te valen 10 o 20 centavos aquí también te los cobran a lo mejor no en todos pero yo me acuerdo de ir a pedir oye me puede dar un poquito de más de ketchup o me puede dar un poquito de más de mostaza 20 céntimos el 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 sobrecito a mí lo único que me han cobrado de McDonald's ha sido el vinagre y el aceite y la sal pues eso también pero yo creo que te dan un mínimo a lo mejor te dan uno y si tú les pides más es que normalmente te dan tres o sea que si tú quieres más te fastidias pero claro realmente cuando tú les pides de oye 20 céntimos a mí me cobraron una vez aquí en el burger también puedes pero en el McDonald's no sí lo del vaso sí sí tal cual ciudades donde incluso te los venden a 30 centavos y muchas personas sobre todo turistas caen en la trampa porque como normalmente te los ofrecen pues piensan que están incluidos dentro del menú pero no son extras así que se los cuento para que no se sorprendan si en el ticket no ir a Alemania es más alto del que esperaban pagar y es por este tipo de productos que aquí en Alemania y en varios países de Europa se consideran como extras y la sexta cosa que no es gratis aquí en Alemania es el uso de baños públicos nosotros en México estamos acostumbrados es el uso de baños públicos pero esto en México sí se cobra nosotros en México estamos acostumbrados a que el 90% de los baños públicos es totalmente gratis mentira sobre todo si estamos en un lugar donde mentira ¿hace cuánto fue esto? ¿hace cuánto te fuiste en México? 2017, vale 2017 se lo vi porque eso no es verdad estamos consumiendo algún producto o estamos haciendo uso de algún servicio como en los aeropuertos o a lo mejor en los restaurantes pero aquí es completamente diferente vale en la mayoría de los lugares podría decirse que todos los baños tienen un costo y en algunos lados me ha tocado por ejemplo tuve la experiencia que la primera vez que vine aquí a Alemania estaba yo en un tour íbamos en un autobús e hizo una escala en un tipo como de gasolinera restaurante hagan de cuenta y pues toda la gente bajó a ir al baño y a comprar cosas de comer y así y como era el único baño que había en varios kilómetros cobraban dos euros por ir al baño padre chaval no sé más de 40 pesos dos euros por cagar pero como era el único baño pues todos tenían que ir ahí y pues ahí la persona dueña del restaurante pues hacía su negociazo nos ha jodido no quiero decir que no te jode un vaso de agua porque tienes que entrar para consumir e ir al baño o sea en total 6 euros o sea vamos ese tío tiene que ser millonario un vaso de agua o sea ese tío tiene que ser millonario ¿qué es lo más barato? nada un vaso de agua y dices bueno vale un vaso de agua vale vale pues consumo para ir al baño claro y llegas al baño y tienes que pagar el baño y luego te llega el ticket pum toma 6 euros venga normalmente hay tornos en Francia es muy habitual también sí en España no es habitual pero suele haberlo en estaciones de autobuses o trenes aquí por ejemplo o sea en general en toda España no sé vamos es impensable prácticamente que se cobre por ir a un servicio público o sea un baño en este caso tanto en restaurantes como pues en restaurantes nunca seguro el único que sí es las estaciones de autobuses que sí suele estaciones de autobuses y metro y son mínimas o sea muy pocas pero en México por ejemplo donde si vimos era en lugares más abiertos en los que son más públicos no son de a lo mejor un restaurante igual te dejan entrar al baño pero no te dan papel entonces al final para tener papel te hacen pagar eso es variable pero normalmente si te cobran una cuota incluso por ejemplo en los restaurantes donde ya estás consumiendo ahí comida y eres cliente muchas veces saliendo del baño vas a encontrar una persona sentada con un tipo como de platito en plan no sé cómo llamarlo para que le dejes una cooperación que normalmente es opcional pero si no le das como que te sientes mal o incluso te ve feo la señora eso te pasa prácticamente uno está obligado a pagar incluso cuando ya estás consumiendo ahí y ese es el único caso como que todavía no proceso muy bien o no acepto del todo pero pues así es aquí en Alemania así que esténse preparados si vienen de vacaciones no voy a ir a Alemania tranquila pues los baños cuesta que a veces fíjate que yo quiero ir a Alemania pero uff que son bastante costosos comparados con lo que cuestan en México es que me voy a dejar más dinero yendo al baño que el viaje a Alemania o sea voy a pagar más en el baño que los boletos en el baño y bebiendo algo vale vaya a esto chicos es de eso en Alemania tienes que ir a beber cerveza y a mear al campo porque otra cosa no se puede realmente me parece espectacular la verdad de Alemania bueno familia pues hasta aquí el vídeo de estas cosas que bueno si prácticamente no son gratis en muchos países y en México si lo son bueno un poquito lo que decía la chica si es verdad que nos hemos encontrado con cosas que en Alemania y en Francia no has dicho tú también que pasaba lo de los baños si en Francia en casi todos pero no son gratis y en México por ejemplo y en muchas zonas de aquí de España si es verdad que pues si son gratis también pero cositas curiosas cositas diferentes cositas divertidas espero que os haya gustado el vídeo que no pongáis por los comentarios cualquier tipo de duda cualquier tipo de aclaración estaremos abiertos a verlo y ahora si chicos muy importante que nos sigáis en Twitch y nada me voy a ver si mejoro ya esta cara de polla porque la verdad es que este que no digas eso perdón esta cara de verga y nos vemos mañana con más chao chao mi costumbre se convirtió en adicción lo de entrar a tu canal y ver tus vídeos tradición un like para volver hasta México otro pa' lo que subáis mañana y si te quedan cuentas dale otro para que esto crezca pon en comentarios lo que Tito comenta así que dale un like para volver hasta México otro pa' lo que subáis mañana y si te quedan cuentas dale otro para que esto crezca pon en comentarios lo que Tito comenta yo Gracias por ver el video.